Muy buenas amigos y bienvenidos de nuevo Tracing World Hoy toca probar este DLC West Somerset Railway Vamos a ello Seleccionamos Y vamos a ver el último jugador Ya lo estuve testando un poquitín Vamos a la introducción a la Clash 47 Que ya bueno ya había hecho algo Y también esta me mola un montón tío Vamos a esta venga Sabes siempre poner en marcha Avanzar y dejarla frenar Pero si bueno echamos un vistacillo Y luego damos a un botín de caña A esa otra pequeñaja que me mola un montón Yo así llego hasta donde Llegué ayer que me quedé un poquitín bloqueado Y ahora es que no había hecho bien un cambio de agujas Introducción a la Clash 47 Este es un DLC Que repito como en el último video que subí Me facilitaron los de Dovetail Games Hacía tiempo Se que me ha sacado otro y no Pero es que no No lo tengo No tuve acceso Locomotora diesel eléctrica de la Clash 47 Es la librea verde de British Rail Tutorial Ahora tenemos el procedimiento Arranque, parada Suba a bordo para ir comenzando Entre la cabina por la puerta indicada Open the door Y subimos por los dos peldañacos Chalpamos la puerta Y estamos a bordo Siéntese Let's go Vale Pulse el botón R3 para alternar entre las cámaras Eso no les hace falta nada Aislamiento de la batería BIS Vuelve el interruptor del aislamiento de la batería A la posición de CLOSE Se hace cerrado ¿Dónde estamos? Ahí Interruptor del aislamiento de la batería abierta Cerrado Coloque la llave principal en ON Uh, hay que girar para este lado Llave ON El inversor en Gine, ¿eh? Solo motor Inversor ¿Cómo va esto? Para aquí no, para allá, ¿no? Solo motor Arranca el motor Puso el botón de arranque del motor Tenemos pulsado un poco Soltamos Ahí estamos Nos llaman por teléfono No, no Nos llaman por teléfono La que está haciendo aquí alguna movida Freno de maquinista Botón de maquinista L1 También puedo utilizar el botón L1 Para quitar el freno Eh De posición en marcha Uh, espera, espera En marcha, vale Que darle toda la vuelta a la rueda Espera a que el sistema de freno se cargue A ver que hay alguna aguja que se mueva No lo estamos viendo Ahora no me doy cuenta Según no se está moviendo Espero que el sistema de freno se cargue Pero no vemos las agujas moverse por ningún lado Igual es aquí atrás, obvio que sé Voy a tener que girar esta rueda Vale Aquí espera un poco Tiene que cargar algo por ahí No sé qué será ¿Esta aguja se ha movido? O es cosa mía Sí Esa es esta aguja la que está moviendo Vale, vale Y pues tendrá que llegar a 6 bares Como la anterior locomotora Vale Coloco el inversor hacia adelante Solo motor Adelante Fue con el tercero delantero Coloco los fuecos del tercero delantero On Solo darle con la X Afloja el freno de estacionamiento Ah, la rueda que os decía yo A tope Coloco el regulador de la posición Encendido R2 Regulador Conectado Acá hace la velocidad de 10 millas por hora No deja darle más caña No Estoy dando al R2 Y no avanza Ni R1 disminuye Ni R2 avanza Con lo cual hay que ir aquí a Rolintín Pero más o menos Mira como muere el telefonaco ¿Eh? No sé si era un freno de emergencia O una movida de esas Vale 10 millas Vamos a 9 O sea, 9 kilómetros por hora 10 millas Es que no me deja No me deja darle más chicha Ni tocar claxon Ni nada Pero más adelante ya sí Ya nos deja 13 kilómetros por hora En vez nos dirá Que hay que frenar Y esas cosas Buen trabajo Para mantener la velocidad Específica Mueve el regulador De mi posición ON ¿Qué dijo? Ah, desconectado Vale, vale Para mantener la velocidad Vamos un pelín por encima Ve como suena El paso al nivel Suena la que inicia Posición Aplicación Inicial Iniciamos Hasta que se detenga La locomotora Y ya hemos acabado Muy bien Vale Tiene un montón de detalles Tío Está muy guapo Vale Vamos a Acabar El primer contacto Con esta locomotora Genial En teoría Esta formación básica Y póngase en práctica En las próximas operaciones Póngala en práctica Venga Al options Cuando nos deje Y siguiente escenario Ay, la chiquitina Esta sí me mola, tío Es muy guapa Esta sí me mola A ver Es el día que me ponga A jugar yo solo Sin tutorial A ver si me acuerdo De todo lo que tengo que tocar Que es una movida, eh Aquí como te va guiando Bien, pero Introducción a la clase 09 O sea, la chiquitura Esta está guapísima, tío Exteriormente hablando Es guapa, guapa Más eso rojo Lo ves como se va moviendo Tío, va Está muy bien Este es un tractor De maniobras Diesel eléctrico De la clase 09 Que se utiliza principalmente Para operaciones de mercancías Aunque también se ha utilizado Para operaciones con viajeros Vamos a ver los procedimientos De arranque y parada del motor Subo a bordo Para comenzar Entra la cabina Por la puerta que se indica Me ha echado para la puerta Vale, ¿qué me dice? Interrupta el principio de las luces Y vengo Oh Conectado Enciendo las luces Las cuatro luces de posición Yo aquí ayer estuve un rato Diciendo ¿Dónde está el botón? ¿Dónde está el botón? ¿Que me lo marca? ¿Me lo marca? ¿Hay que bajar? ¿Esto que son batas? No Hay que bajar Si hay que hacerlo manual, tío Es flipante Venga, oh Déjame tocar, oh Acá se no me deja Porque no le dio la gana Se me ha quedado No me deja, tíos Ahora Hay que estar muy cerca Entonces, interpreto Vale Se pone una roja Y otra se pone en blanco No había tantos problemas ayer Lo hice a la primera Pero bueno, tío Voy a subir y bajar otra vez A ver si, yo que sé Igual, como salté Se le fue la olla A ver por aquí si me deja Yo estoy aquí, tío Déjame Uy Tiene con el otro juego todavía Que madre mía No la deja Haciendo las cuatro luces Ya se encendí Se encendía que ella Si eso no me dejas ¿Por qué? No lo sé No me deja, tío Cago en todo Esa sí me deja perfectamente, tío ¿No es? Según me acerco Me deja Pero aquellas Por el motivo que sea Se ha quedado pillado No me detecta que estoy aquí Casi más arriba O más abajo Nada, hay que reiniciar ¡Oh, qué pena, tío! Es lo que hay Tiene cosas que no No sé si fue que no estaba con motora Con cuál fue Tuve que reiniciar la partida, tío Ya llevaba un cacho avanzado, eh Pero acabó Después digo que Tienes que ponerla en marcha Y faltó una instrucción Por darme Yo no fui capaz Para sacarla Aceleraba y demás Y no No iba Aquí estamos en un dron Ahora empezamos a bajar Vale a pena, eh Son pijadas Pero estás pijadas Y te pasa Cuando llevas ya 40 minutos, tío Grabando 40 minutos de tutorial Vaya putada Venga, vamos Vamos Let's go De momento no me deja ni moverme, eh Ahora Si te adelantas un poco a los pasos También se queda así como pilla, eh Te vamos a esperar a que nos diga el Vale, las luces A ver Ha cruzado los dedos, chicos Pa, perfecto Ahora sí Ahora que fallan estas dos Fijamos Izquierda es blanca Y la derecha roja Y atrás Al contrario, tío Izquierda roja Derecha blanca Bueno, si las Ni contrario Ni hostia Está lo mismo Siéntesela siento el maquinista Yo ya estuve aquí un rato Buscando Y dónde está Digo, para Será aquí Y es aquí Saban que tira, tío Contro de presión Puse el botón Y va a alterar Entre las nadas Las cámaras No me da igual Ya la principal Mantenga la ya principal La posición Está durante 5 segundos Interruptor principal La llave No, pensé que era una llave 5 segundos Vale, ya arrancó Coloca la llave principal En ON La llave principal En ON Enconectado Entiendo Inversor hacia adelante Adelante Espera que el sistema De frenos cargue Creo que es este Se está moviendo Muy brevemente Pero se está moviendo Esta agujita Vaya pila palanca Vaya pila palanca Ese tío Venga Ya estará cargado Vaya pila Palanca Chaval Esto será el freno No El freno estaba por aquí Este Este es el freno Estaba picha negra Juraría Aquí tiene sus tres palanquitas Y ahí tiene también Pues dos Por lo menos ¿No? Sí Mira la peña esperando Ah, lo tenéis claro Colegas Conmigo Ese sí hay que moverlo Ese sí me acuerdo yo Hay que moverlo Espera que el freno Cargue Mi homo subió ya Me saqué A qué nivel Tiene que llegar Vale Coloque el freno De desacendimiento En afloje Ese es el freno Entonces Aflojado Regulador en uno Regulador en uno Ya lo movemos Coloque el regulador En dos No me deja Tío Con la mano Alcanzar los ciudades Y me viene A ver por ahora No me deja Con el L2 Pero tampoco me deja Aquí bajarlo En desconectado Vale Y que ya sola Vaya Está muy guapo Tío Freno maquinista Del 30 Freno maquinista 31 Freno hasta la motora Se detenga completamente Si vamos a uno por hora Tío Vamos a uno por hora Tío Vale Entregulice esta forma A lo siguiente También es con esta Ya es un pelín más largo Jularía Si no me Si no me estoy colando Tiene cosillas Tiene cosillas Que Necesita un Un buen parche Esto de las luces Es una putada Tío Imagínate que vas A mitad de ruta Tío Y haciendo las cosas Y se te queda pillado Pero bueno Ayer me pasó Unos 40 y pico Minutos ya De vídeo De vídeo De ambasera Con esta locomotora Y me pasó parecido Que Digo Lo subo igual No lo voy a subir Porque no Este sí Tenta que no sea un vídeo Tan largo Vale Repetimos La locomotora Estamos aquí En medio A esperanza Que nos pillen Bienvenido al web Somerser No igual Va a tomar parte De una demostración De maniobras Con la locomotora De la clase 09 Entre Miguel Y Walsford Creo que fue esta La que se me quedó pillado Vale Siéntese el asiento El maquinista La locomotora Ok Mira Que me mandan ese asiento Esta estación Me siento Maquinista Pero como me marca este Me voy a este Ya me senté A las luces Luces de posición Coloco las cuatro luces No me hagas sentarme Si me Tengo que bajar otra vez Tío Madre que te parió A que no me fallen Vaya rollo esto manual Esto es tecnología punta Vale Venga estamos Creo que las cuatro luces En posición On Mueve el inversor Delante Delante Afloje los frenos Y haga sonar la bocina Inversor Adelante Los frenos Está aflojado Afloje los frenos Regulador desconectado Aquí coño No Para el otro lado Para el otro lado Muesca uno Muesca uno Muesca uno La voy a poner R2 Con R2 Perdón que acabo antes Cuando alcance unos cinco Más o menos Le podemos poner a muesca dos Por ejemplo Le subo al cuatro Que ya tiene el máximo cuatro Se me cala No puede Venga Le vamos a meter ya caña Ahí Creo que me dijo Alul No me diga nada más No Ya tengas en el lugar Al 2 Tengo la velocidad máxima Es 15 por hora Vamos a bajar un poco Ahí sigue subiendo Creo que ahí lo podemos mantenerlo bien Sin pasarnos Según nos deja acelerar un poco más Pues aceleraremos Vamos a ver la cámara trasera Si no se nos queda pillado Ahí mismo Vamos bien de velocidad De todo Se nos está calando un poquitín Vamos a darle un poco Ahí más o menos Para mantener Hacer tutorial De momento No me ha dicho nada Del cambio de agujas En cuanto veamos que nos lo pide Pues lo Lo haremos Mira lo que os decía yo De las chismas esas Como mola Este cuando toco La bocina Tiembla las luces Creo que no Está guapo Pero esto es un muro Es que ahí no ves nada No es el paisano que verá desde ahí Pero vamos De momento tenemos que limitar la velocidad En 15 Semáforo Mola el este Es el maforillo Si me confundo La hora de bajar O subir la cámara Mira que bien vamos ahí Revolador al 3 Y en cuanto podamos Y si nos metemos ya al 4 Directamente Al 4 Mira que velocidad Pilla Va Va full Vamos a meter ya al 3 Para que no se nos venga arriba Tenemos el límite De 40 km por hora Un poquitín Es que del 3 pasa al 4 No tiene 3 y medio Ni nada Entonces ahí Metemos al 3 A ver si se mantiene Tenemos que detenernos En 1,7 km Tenemos la velocidad limitada A 8 por hora Va full eh El tío de nada ahí A su bola 1,4 km Nos estamos viendo un poco arriba Igual desde el inicio Ya un poco de freno Aplicación al 1 Al 3 Al 10 Vamos a quitar algo de potencia Freno afloje Aflojado Modo maquinista Modo maquinista Madre Podemos aumentar un poquitín La velocidad Sin pasarnos Sin pasarnos 700 metros Regulador al 2 700 metros Tenemos que bajar a velocidad A 8 km por hora Casi nada 600 metros Cargador bajando así progresivo Y si metemos esto al 1 Como si tuviera freno motor O no Bueno eso no existe en los trenes 400 metros Vamos a 30 Y bajando Y bajando Vamos a meterle ya un poquitín de freno Al 10 Para no llegar ahí a eso Y clavar Pues a ir cruzando con el Con el carrito a la compra Pues que sepa que estamos llegando Vamos a 20 No se pone el regulador al 1 Para tener algo de tal Pero bueno tampoco sin Vale Simplemente aflojado Está subiendo algo de potencia Seguimos en 14 Igual frené un año antes Pero es que a veces Si llego aquí Apuro Tengo que frenar a saco Vale, vale Al 1 40 metros y a 8 20 metros Vamos a 9 Vale, 8 por hora Vamos a 8 con tal Vamos a meter un poco de aceleración No mucho Ahí, para que no se nos cale Tío Se le pasa a nivel peligroso O lo que sea Se le va a aumentar otra vez la velocidad Esa 16 Tampoco O sea, 16 nos va a bajar ahora Ahora mismo está En 25 Estamos cuestión de ir a full Pero ahí digo Luego tienes que clavar Y se tarda en frenar Esta frena Bajante bien Está dando un poitín más Ya suena ahí el motor Vamos a dejar al 2 Que no me apetece Que corra mucho más Pero luego hay que frenar Hay que frenar en 100 metros No es tanto Es a 16 Vamos a 20 Pero bueno El 19 Ya está bajando ya sola Por la subida El interpreto Vamos a meterle un pequeño freno Al 10 Ya estamos en 17 17 17 16 Quitamos freno En cuanto nos dé Luz verde Nos ponemos en 40 A full Se le va bastante bien esta máquina Dentro de lo que tal Se le va bastante bien Tenemos la parada en 5,6 kilómetros No nos ha dicho nada De los cambios de agujas Ahí lo tenemos Ya Venga Al 3 En cuanto vemos que se empalma un poco Nos metemos ya al 4 Que jugaría que solo es el del Del regulador 1 Al regulador 2 Cuando hay que esperar un poco Del 3 al 4 Ya estáis viendo ahora Es que mira Se pone en nada Tío Mira como va la aguja A full Regulador al 3 Que nos mantenga aquí en 37 Le hace falta un Regulador al 3,5 Por ahí Estamos ya en 40 Ponemos el 3 Algo para bajar Supongo A no ser que sea Cuesta abajo 2 kilómetros Nos marca la velocidad máxima 24 Dicimos que eso nos pone El velocímetro en amarillo Pues en breves En 42 Se pondrán a llamar en amarillo Casi Le metemos un freno Al 10 Para que baje un poco O para que no suba más Se mantiene ahí Vamos bien 41 Nos vale Vamos bien Vamos bien 40 41 Que tenga algo de freno Para no se venga arriba El paisaje mola Está guapo Hay un tractor por ahí No sé si es para este lado O para este otro lado O más adelante Uff Quiero hacer zoom Y vaya zoom Que pegue contra el suelo Hombre no sé si de lado Que me mola O en la cabina Me da igual Vale Frena un poquitín Que te vienes arriba Aquí estamos Vamos a aceleración Ya han aflojado Que si no Al 3 Ahí, ahí, ahí Igual es que cuesta abajo Estamos al 3 Y ya estamos llegando ya a 40 Vamos a bajar la aceleración Un poco Tenemos un límite de velocidad Hasta 24 por hora En nada Regulador al 2 Y le metemos un poquitín ya De freno Para que vaya bajando Estamos muy lejos 200 Nada, todavía no Estamos muy lejos, tío 700 metros Si no, no llegamos nunca Un poco de tiempo aquí Para que no te da un poco el humo Tan del tirón Son 500 metros, eh Mira la playita La beach No tiene ni un detalle la playa Ni una maca, ni nada Ya, estamos a 40 Uy Bueno, comemos la señal Venga, 200 metros De comerse a 24 Hay subida Hay subida Porque está bajando la velocidad Cosa mala Venga, vamos a aplicar Un poco de freno El regulador Lo bajamos al 2 Para que vaya Acercándose el suelo A la velocidad Un poco más de freno Ya están 24 Ya está, aflojado Mira, metemos algo de tracción Para no se nos cale A los Esto es de por pasos a nivel Y demás, eh Aquí se va un poco el motor Lo tengas en el lugar Estamos a 3,1 kilómetro Estamos a 3,1 kilómetros Del destino Ahí, 2,30 más o menos De regulador 200 metros Ya nos limita a 40 Mira que zona de caravanas Uy, sí me confundo, eh Hostia que son guapas, tío Aquí a pie de playa Que guapo Bueno, el rollo es este, ¿no? El Que te despierte por la mañana Pero bueno Vale Nos estamos viniendo arriba Baja un poco el regulador Que eso Supongo que va a bajar La velocidad Si vemos que sube Pues frenamos Aunque bueno Estamos de aquí Al límite de 40 Con lo cual no voy a frenar Nada Otra vez suba la aguja Todo lo contrario Venga Mira más zona de caravanas Mira que mogollón A tope Mira como va la bicha Vamos a dejarlo un poquitín A ralentí A ver si recupera velocidad Ya está bajando el solo Vamos a meternos un poco dentro Vamos para aquí campeón No, tampoco bajes tanto, tío Venga, al 3 Al 3 Al 4, venga Al 3 Que bajen un poco las revoluciones Y mantenga ahí un poquitín la velocidad Aquí te puedes levantar Te vas a sentar en el otro lado Lo que tú quieras Menos lanzarte Que te lanzas la jodes Venga, que se nos baja La tengas en el lugar Waspford A 2 kilómetros Vamos a bajar un poquitín la revolución No, ya, al 3 Venga Si le pongo al 3 Mira como va a bajar la velocidad 38, 37 Pero si le pongo al 4 Se me viene arriba Pero lo único que ir jugando Un poquitín también Con el freno A ver Aflojado Inversor Regulador al 4 Interruptor principal conectado Feroz al rendimiento aflojado Regulador al 3 En cuanto cambio el regulador al 3 Ya se nos caga un poco Al 4 Freno aflojado Freno maquinista en marcha Primera aplicación Alfie baja un poquitín Bueno, mientras que me lo mantenga ahí No... Me baja, me baja Muy despacio, pero me baja Y todo lo quitamos Si le pongo al regulador al 3 Baja muchísimo Yo prefiero llevar El maquinista en primera aplicación Primera aplicación Estamos a 1,1 kilómetros Porque baja, pero muy despacio Y estamos al regulador al 4 No está mal Nada mal Prefiero la cámara exterior Con internas que tenemos Viajas a la derecha Ah, bueno No está mal Ahí no, que me confundí Iba a quitarlo En marcha Pacamente un poquitín, tío Bueno, 800 metros, eh Tampoco es cuestión de Correr aquí mucho Bien, primera aplicación 700 metros Regulador al 3 Que vaya muriendo un poco Quitamos el freno Que vaya bajando ya poco a poco 600 metros Y tenemos que detenernos 540 Más o menos 160 Vamos a 30 Hay que pararse En teoría Y el 1,9 kilómetros Está limitado a 16 Vale, si voy a un regulador Al 2 Al bajar las revoluciones Pues él ya va muriendo Un poco más Pero por lo menos Un poco pronto Que vaya bajando Pero más tranquilo Son 300 metros Aunque no me aumente velocidad También me va Si se mantiene ahí Tampoco pasa nada De 300 metros Hay que detenerse Muchos de estos Una vez que pasas por encima Y ya te activa el siguiente Pero hay otros Que no Que te obliga A pararte Al 2 ahora sí Son 200 metros Mientras que Baja la velocidad 100 metros Vamos a 25 24 Regulador al 1 Por si De primera aplicación Si no es que se embala O que nos vamos a pasar Frenamos Aplicación máxima Que no me quiero pasar No da por válido Vale Mueva los cambios Esto aquí Interna Asiento de maquinista Lo levantamos A ver Mueve las agujas Hacia la vía correcta Mira el mapa Por si acaso Para confirmar Hacia la vía correcta Estamos aquí Tenemos que coger Para donde Ah ya se cual es Tengo que cambiar Esta aguja Para adentro Hay que venir Para aquí Para adentro Hacer aquí Una serie de maniobras Y luego ya Coger estos vagones A ver si me quedo pillado En el segundo vagón Cuando cojo Los segundos vagones Se me quedo pillado Espera Vamos a hacerlo Nosotros manualmente Eso sería para ir recto Y eso sería para ir A la izquierda Lo confirmamos con el mapa Vale, si Que ayer lo cambié Desde el mapa Y no me lo contó Se le fue la pinza Vale, pues vamos a quitar el freno Y vamos a acelerar un poco Inversor adelante Interrusor principal conectado Regulador al uno Ah, vale, vale Perfecto Regulador al dos Vamos a dejarlo al uno Que tampoco van acá al dos Hay que poner regulador al uno Tío A ver, que te pasa Acoplar la composición Tal y como se indica Ah, pues yo no me hizo Eso Me hizo entrar Entrar primero que ya Esta vía muerta Que es mi izquierda O sea, hacer la maniobra Para adelante Venir para atrás Igual es el que Le fue la olla Vamos a ir aquí Para ver Cuando estamos llegando Vamos a dar un poquín De chichi Regulador al tres No sé en qué velocidad Hay que engancharlo Al uno No 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 Está aflojado Hay regulador al uno Que no lo mantenga Vamos a meterle Aunque sea al dos Y al uno nuevamente Un poco, venga Al uno Tal y como se indica Pongo la composición Vamos a 6 por hora ¿Pegará la hostia o qué? Vale Y ahora ¿Qué hay que hacer? Tal y como se indica Aquí no me acuerdo Si tiene yo que bajarme A ver aquí Internal Maquinista Me queda pillado Ahora Vale Pero no tiene que tocar nada No me acuerdo Como se me quedó Se me quedó pillado Vale Voy a sentarme Si te estoy Me siento Maquinista Voy a tirar un putín Para el otro lado Aflojado Inversor Muévete hombre Joder Inversor para adelante Es que no me deja cambiar Inversor No sé por qué Regulador Desconectado Era ahora Vale Bueno chicos Tengo que dejarlo aquí Y ya Bueno Voy a intentar Que no sea muy larga La conversación Pero es usual Si es que pasó algo ¿Eh? Vive Vive Que no sea Gracias por ver el video. 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 No me ha enganchado. Vale. Vale. Ahora ha enganchado. A ver si enganchó. No, no enganchó. A ver si enganchó ahora. Cambia más el inversor, eh. Regulador al uno. Regulador al uno. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Campeón! ¡Ah! Inversor adelante. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Ahí viene. Aquí viene. Ahí viene. Ahí viene. Yo a ver Es que no me acuerdo, tío Me cago en la leche Hostia ¿Qué ha hecho ahí, tío? Acoplar manual Desacoplado Joder ¿Puedes saber? Ay, que me ha pillado ¿O qué? Me voy para adentro, espera Me ha quedado enganchado Me voy a desacoplar A ver si mueve el tren y me voy yo Me ha aplastado Me ha aplastado Es que no me deja cambiar a Me ha quedado enganchado, tío Desacoplado A ver si me deja subirme Me ha quedado enganchado A ver si hay por aquí alguna escalera O algo para subirme Me ha aplastado Pero vamos De aquella manera Acoplar manual Siéntese el asiento del maquinista De la comotora Es que no me deja, campeón Se me ha quedado aquí buguear el paisano Bueno, chicos, lo siento mucho Pues no voy a repetir los dos, tío Es un coñazo Muy grande Desde que ayer me tuve que acercar aquí O creo, me tuve que acercar aquí Igual no tanto Y darle yo aquí algo Y se acoplo No me digas cómo lo hice Será así Pero lo hice desde más atrás Y no me quede enganchado aquí Entre los hierros Encima no te deja saltar Ni nada Si me dejara subirme a estas escaleras Que hay por aquí Que a veces hay aquí escaleritas Pero no, no Para desengancharme Espera, ahora se quiso mover A ver si para aquí me deja Para atrás Nada, se quiere mover el paisano Pero no me deja Como no te puedes agachar ni nada Acopla manual Desacoplado Acoplado Ya lo hicimos 20 veces Nada, chicos Lo he dicho Hasta aquí Eso Me he reventado las piernas Nuestros hierros Que tampoco me deja ir para allá Ni nada No estoy petando No tengo saltado como cola Y sale volando A ver, llave Haz algo El puntero Si me deja moverlo Pero no me deja hacer nada Con él Acoplado Es que como no me deja Hostia, tengo luz Me entero, ahora tengo luz No me deja hasta aquí Dándole al E3 Coger las cámaras Solo lo siento el maquinista Pues nada Pues nada, chavales Hasta aquí Hala Times in war Por Dios Cerrar estas cosas Que cosa si es No me deja ir para ahí